Música Medifete trae tenis por periodistas Y la mejor cobertura en salud Para que puedas disfrutar tu vida con toda la tranquilidad Medifete está conmigo Ahora con Movistar podes guardar tus gigas para el mes siguiente Es rápido y fácil desde la app Mi Movistar Porque tus gigas son tuyos, guardalos Los que somos Movistar, tenemos más La Santé tiene todo lo que buscas Entra a nuestra tienda online FarmaciasLasanté.com.ar Para recibir en tu casa o retirar nuestros puntos de venta La Santé, siempre Hola, hola, ¿cómo les va? El programa de hoy tiene un título De Sabatini a Podoroja Nos rompimos todo para pensar en ese título Ah, sí, sí, sí Estuvimos pensando toda la semana Todo el día, todo el día Y dijimos, a ver, bueno Finalmente surgió esto Porque en el medio Hubo otras tenistas Mejor que Gaby, no Mejor que Podoroja Y les voy a proponer Algo que no les dije Miren qué sorpresa Y qué vivos hoy Después Les voy a proponer Al final Si nos queda tiempo Y espero que sí Las cinco mejores Vamos a hacer el ranking De las mujeres De las argentinas La pregunta No sé quién quiere empezar Está Dani Está Caporaletti Está Quique Cano Bernardi Corrujo La primera Está la primera Mirá si nos escucha Moro, ¿no? Bueno ¿Quién quiere empezar? Hablar De Gaby Ya sabemos Y de las demás también Y mucho Y de Podoroja la tenemos Presquita, ¿no? ¿Desde qué año? ¿Desde qué año sería? Esa es la duda Buena pregunta Porque Sabatini Jugó muy Desde muy chica Y jugó con algunas chicas Que eran grandes Claro Por eso Está bien Y aclaro No podemos dejar a Madruga afuera Tiene razón Capora Claro Pero Número 12 Pero Del ranking Del ranking para acá De Sabatini para acá Yo hice una lista de Las que tuvieron mejor Ranking después de Gabriela Madruga lo tuvo antes Su mejor ranking Sí Su mejor ranking Después de Gabriela Llegaron 10 Entre las top 50 Pero con Gabi Madruga lo tuvo antes Sí Pero con Gabi jugaron muchas de ellas En la Fed Cup Por ejemplo Por eso Villagrán también Villagrán Adriana Villagrán Bien Pulco Sí Yo siempre voy Yo siempre voy a ¿Que voy a Casabierca? ¿Entra? No Sí, ¿por qué no? Sí Sí Obvio 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 Que fuera mundial juvenil Y estuvo 38 El mundo Claro Por supuesto Sí Y quedó afuera por una lesión En el año 86 Bueno A ver ¿Se puede hablar de Hay muchas chicas Que se retiraron muy temprano Desde Gabi misma también Obvio Por supuesto Yo siempre pienso Y tiro lo mismo Cuando hablamos De los mejores tenistas argentinos De los top ten argentinos Esto es recurrente En las charlas de tenis Por periodistas Es lo que uno le exige A una jugadora Y a otra Obviamente Sabatini Uno La tenía Para pelear El número uno Del mundo No es lo mismo Que Paola Suárez Clarisa Fernández Y Cera Dulco O Adriana Villagrán Eso también es importante ¿No? Cuando uno hace un análisis Estamos hablando de Gabriela Te diría que Las tenistas argentinas Es la única Que tuvo en condiciones De pelear Por un número uno Del mundo Sí, claro Y las otras Salvo Paola Suárez Que tuvo un buen año Que fue nueve Fíjense Diez Yo conté En realidad Doce o trece Que estuvieron Entre las cien Pero solamente dos En la historia Sacando Norma Bailon En la década del cincuenta Estábamos hablando De Gabi Y Paola Y Paola Sí, solo dos Solo dos Solo dos Después la otra Ego Rontategui Diez y nueve Bueno A mí, perdón Es la que más me gustaba A mí después de Gabriela Claro, a mí también Voy a adelantar Era una jugadora exquisita Sí, pero ahí Yo estoy de acuerdo Pero ojo Que ahí empezamos A tocar el tema De Si te gustaba Cómo jugaba O Quién ganaba más Y a Paola Le tenemos que reconocer Que ganó Y por algo Fue número nueve Y número uno En dobles Quizás jugaba más lindo Es cierto Con Rochategui Pero bueno Llegó más lejos Paola Y además la historia De Paola Suárez Sí, claro No podemos obviar No podemos obviar en esto El hecho de Tanto Paola Lo que le costó Y las cosas que pasó Sería un lindo capítulo De Tenis por Periodistas De contar cómo es el desarrollo De un tenista profesional Y Paola Suárez Las pasó todas Desde su sponsor Hasta cuando se libera Y llega a ser Número uno Del mundo en dobles Paola Suárez Es la primera Jugadora Y primer jugador Como Tomá Lo de la Argentina Que alcanza el número uno De un ranking En una categoría De tenis Con lo cual Lo de Paola Suárez Es tremendo Y desde dónde vino Cómo lo hizo Porque le pasó De todo A Paola Suárez Es el camino Más tedioso Y largo Para ser jugador Profesional Y me parece yo De Dragabriela El número dos Suárez Dejame acotar Nada más Que Gustavo Fernández También tocó el uno Fue el número uno Del mundo Porque ¿Cómo? Idulco 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 Claro Pero la primera La primera persona En llegar al número uno En la Argentina Un ranking profesional Fue Paola Suárez Sí, señor Sí Igual algo 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 sobre Sobre Gustavo Fernández Tiene un enorme Un mérito enorme Pero tengamos en cuenta Que juegan ocho jugadores No No importa Contra Bueno No importa Son ocho Cuatro Cinco Pero Parece que es muy meritorio También que haya tocado Muy meritorio Por eso dije Muy meritorio Pero juegan menos Si no También podemos decir Que los dos Pero es lo que Pero es lo que le tocó Capora Compite contra los que tiene que competir Y llegan al número uno En su categoría Es tan meritorio Como todos los demás Que llegan al número uno Seguro No Es como sacar del mérito A doblista Porque los mejores ciclistas No juegan en el circuito de dobles No es responsabilidad Del doblista De acuerdo Quique Te veo con ganas De decir Un montón de cosas No sé si un montón de cosas Los estoy escuchando Con mucha atención Justamente Lo que quería hacer Incapié En lo que hicieron Incapié Justamente En Paola Suárez Por la proveniencia Todo lo que estuvo Diciendo el flaco Y lo que estuvieron Agregando ustedes Y el hecho De haber sido La primera Número uno En el camino Queda un montón De gente Que para mí De mujeres ¿No es cierto? Del tenis argentino Que para mí No hacen otra cosa Más que Justamente ir Poniéndoles los escalones Para que las otras chicas Lleguen a donde llegaron Porque cada una Fue construyendo su historia Y llega Y me agarro Lo que dijo Dani Uno tiene el ranking Que tiene Como dijo Nadal El tenis es justo Cada uno llega Al ranking que alcanza Por los puntos Que obtiene Acá no hay Un decir Uy no A mí me parece Que él Merece ser No Se ganó los puntos Y es Y está en la capacidad De cada uno De ver Hasta donde llega Después puede jugar Más lindo O no Que otros Y para mí Todas las chicas O todos los jugadores Van haciéndole el camino A otros que después Van alcanzando Para mí A Paola Suárez Las otras jugadoras Argentinas En el medio Queda Pato Garabini Que por ahí No la han nombrado O Gaby Mó Mercedes Paz Mercedes Paz Exactamente Exactamente Todas esas chicas Fueron construyendo Un camino Que terminan Impulsando A una chica Que tuvo Muchísimos inconvenientes Para desarrollar El tenis Que ella se llevaba Adentro Como fue el caso De Paola Suárez Que fue montándose En esa construcción De piedras O de escalones Que se fueron construyendo Previamente Y en los que ella Terminó encaramándose Para ser Número uno En dobles Y tocar el top ten Dentro De las mujeres ¿No? El circuito Se de singles De mujeres ¿Puedo aportar algo? Ya que estás hablando De... Porque me hizo hacer Los deberes Este... ¿Ven? Sí El señor Este Almónimo hizo hacer Los deberes Es verdad Es verdad No es la formación De tigre No es esa Ahí No No Y por suerte No está Ram Y que se lo devolvimos Digo Más allá De Gabriela Que ganó 27 títulos Dulco y Suárez Ganaron 4 Estamos hablando Solo en singles ¿No? Sí No, no, solo en singles Ganaron 4 cada uno Mecha Paz ganó 3 Díaz Oliva ganó 1 Una luchadora De Palermo Sí Una luchadora Y Falta una Que Federica Jaimuller Sí ¿Te acuerdas? De acuerdo Sí, Federica Jaimuller Sí Exacto Que ni siquiera llegó a estar Entre las 100 mejores del mundo Y se retiró a los 20 años Sí Ahí Estamos escuchando algo No sé si Sí Sí A ver Radio Federal De quién es A ver si podemos A propósito de lo que decía Dani Corujo ¿Quiénes fueron para ustedes Las jugadoras que Pudieron llegar mucho más lejos Y no llegaron? O las decepciones O las decepciones Las gente Las chicas que pudieron llegar Pero hablar de decepciones Suena como feo, ¿no? Bueno, por eso Las que pudieron llegar Las que pudieron llegar más lejos ¿Cuántas veces La rotularon a Luciana Reinares Como la nueva Sabatini? Sí ¿Cuántas veces? Era un fenómeno Era buenísima Era buenísima Y sí, bueno Y la Pitu en juveniles Y la chica Pérez Sí, Graciela Pérez No, pero Graciela Pérez Graciela Pérez jugaba mal Luciana Reinares Jugaba bien Jugaba muy bien al tenis Jugaba como Era una mini Sabatini Luciana Reinares Graciela Pérez Era todo un esfuerzo Le pegaba Era muy dura No, nada que ver Nada que ver ¿Pero estamos hablando De Graciela Pérez De Tandil O estamos hablando De Ariana Pérez Que tenía La padre Que la volvía Ariela No, yo hablaba De Graciela Pérez Ah, no, no Yo estaba hablando De la que entrenaba En el Vilas Con el papá Y el papá La volvía loca Pero Pero Quiero Recordar lo que dijo Quique Perdón Dani de entrada Por ahí uno También Se hizo mucha O creó mucha expectativa Sobre Tenistas Que no tenían El potencial Y siempre Como la vara Estaba tan alta Y queríamos que Se parezca A Sabatini De Gorrochategui También dijimos Uy, tiene movimientos Parece Gaby Y la verdad Que estuvo muy lejos Perdón Pero Chiche El tenis femenino Queda mucho más Expuesto Que el tenis masculino En la falta de recursos Y Nego Gorrochategui Perdió un año De su vida En el mejor momento Porque no tenía Un mango Para comprar Su pasaje Para viajar A un torneo Y le ha pasado A Jaume Müller Le ha pasado A Gaidano Muchas chicas Sobre todo Más que los varones Que no tuvieron Recursos Para poder Desarrollar Y no contamos Las misiones Por las malas Preparaciones Claro También En el caso De Gorro Clarissa Clarissa No, pero Gorro Con la rodilla Lo que padeció Sí Mariana Terminó Haciéndose antes ¿No? Mariana Para soldán Bueno También Por lesión Sí, sí Un caso más complejo Sí, sí, sí ¿Se acuerdan de Cristina Tessi? También Bueno Fue otro de los casos De precoces Que después No pasó nada 22 años A los 22 años Se retiró Hoy es una gran Hoy es una gran médica Hoy una gran médica Sin embargo Cristina Tessi Tuvo el apoyo Del negro Valentini Que era el que La había contratado Y le costeaba Todos los viajes Digamos que Tuvo apoyo económico Sí Y tenía Acordate que era Uno de las primeras Deportistas De la década del 80 En tener Un sponsor importante Claro En el piso de televisión Sí, señor Tenía un desodorante Que no lo abandonaba Sí, señor Algunos nombró a Salerni ¿No? Pero está bien Alguna vez lo hablamos Con Michi y Cano En Tres Iguales Ella sintió la presión Ella lo aceptó Este Los padres metieron En su momento Mucha presión Ella también Se autopresionó Pero así Todo fue 65 del mundo Lo que pasa es que también Se retiró joven Pero sale grande Sale grande, Dani Sale grande Es número uno del mundo Con 18 años Sí, sí Es el caso Viste Los números uno del mundo Que descollan después En profesionales Generalmente tienen 14 años Como el caso de Gabriela Que a los 12 ya jugaba O Estefi Y Pitu era genial Pero me parece Que entró grande A lo que me refiero es A lo que me refiero es Que hubo muchas chicas De esas camadas Que llegaron al top 100 Y hoy Este Estamos tratando este tema Porque Podoroska entró Sí Al top 100 Después de 9 años Sin una jugadora Top 50 Sin una jugadora Top 50 9 años pasaron Y el último título De WTA Estaba viendo acá Fue en febrero del 2011 En Acapulco Dulco Este Mirá por qué Estamos también Tratando este tema Pero no nos olvidemos Fulco 23 Lavat 26 Dulco 26 Clarisa 26 Bueno Mecho un poco más atrás Y Tarabini 28 29 Casabianca más atrás 38 Díaz Oliva 42 Ahora Podoroska 48 Ormachea 59 Este Salerni 65 Este Hoy yo Hoy hay potencial Para tener 2 o 3 chicas Como tuvimos En los 90 y parte De la década del 2000 Para tener 3 chicas En la top 100 Y sin competencia En la región Va a ser difícil Complicado Promedio Promedio En la Argentina En los últimos 5 años 3 ITF 3 women Por año Si Nada A ver Si es muy difícil Este Y los olvidamos También 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 es cierto Con respecto a las expectativas Nosotros charlamos mucho Con los entrenadores Yo a cada Entrenador que veo Le digo Che hay alguien En la En la escuela En el campo de entrenamiento A Hood En alguna época A Billy Cessner Y Billy Hace muchos años Muchísimos años Cuando todavía Trabajaba con Batata En la horqueta Y dijo Hay una piba Que va a ser Que era Si ser adulto Tenía 12 años 13 años Pero también A veces Se crean expectativas Que después No terminan concretando Yo te voy a hacer Una pregunta Por distintas cosas Hay muchas Una pregunta Vos que viviste Mucho la época De Gabriela Igual que Que Capora Y Que son los de mayor edad Por eso lo digo Bueno no Chiche no Vos que lo seguiste Muy de cerca ¿Se aprovechó a Gabriela O no se aprovechó a Gabriela? Porque desaprovechamos La Copa Davis Por ejemplo No Creo que no No se aprovechó Para nada No De ninguna manera Yo no Así como se aprovechó Vilas No se aprovechó Gabriela Porque no creo Que haya Aumentado Tanto El número De De jugadoras O de nuevas jugadoras En el tenis femenino Como fue Con Vilas Que hizo una explosión Total Pero me parece Que no Teniendo una Número Más allá del número 3 Gabriela Para nosotros En un momento Fue La mujer Más importante De la Argentina En el año 90 Cuando gana El US Open Gabriela La mujer No solamente Tenista Dígame Una mujer Argentina Mejor O Más representante Que Gabriela En el mundo Muy pocas No En la historia Argentina Para mí todavía Sigue estando Más allá Que es una discusión Que se puede tener Con otros colegas Sobre Aymar Y sobre Pareto Por ejemplo Está muy bien Pero no importa Pero está bien Sí, también Sí Pero Mirá Cheche que tuvimos Yo digo Porque es una dualidad Yo coincido con vos Pero después Al principio De los 90 Hubo un año Que cerramos Dos Un año Cerramos 91 o 92 No me acuerdo Cerramos con 6 Argentinas De las top 100 Y otro 5 Eso fue una buena Una buena marca Eso fue bueno Eso fue bueno Recuerden que En la década Del 90 En la Fed Cup Había problemas Similares Con el tema De los premios Que los que tuvieron Los hombres después Las chicas Tenían problemas Con los premios No sé si se acuerdan De esto Lo que hablaba De lo que era De repente El nivel Que estaban teniendo Las tenistas Argentinas Después Todo ese Estéle Lo que yo les hablaba De la construcción Y lo que recién Decíamos De que no se había Aprovechado Gabriela Si lo trasladan Ya a este siglo Directamente El tenis femenino Es olvidado En el tenis Argentino Porque Era tan creciente Y tan abundante Lo que era El tenis masculino En nuestro país Que directamente El tenis femenino Quedó de lado Y que Bueno Volvemos a lo que decimos siempre Que fue aprovechado Por las leonas Y todos sus triunfos Y todo lo demás Y la Digamos Lo que hace al argentino El ser argentino Es Por ahí le interesa Más El por equipo Que el individual En cuanto a deporte Se refiere por lo menos Y de repente Se escaparon Por ahí Montones de chicas Que tal vez Hubieran seguido En el tenis Más allá de las dificultades Que presenta Este deporte Pero Imaginate Quique Una cosa Imaginate Lo olvidado Que quedó El tenis femenino Justamente Lo que vos decías Que en el 2004 En Roland Garros Cuando Coria y Gaudio Jugaron la final Paola fue Semifinalista De singles Y campeona De dobles Y no tuvo Repercusión Porque Porque los hombres Se llevaron todos Los premios Y volvimos Después de París Acá Y todo el mundo Hablaba de Gaudio Y de Coria Y pobre Paola No hablaba nadie De Paola Bueno Esto fue algo Que hablamos siempre Y permanentemente Y les debe haber pasado A ustedes Yo lo hablaba mucho Con Paola Y lo hablaba con Con Daniel Pereira El entrenador Y de las A veces De las pocas posibilidades Que habían los medios De incluir También a Paola Porque Lo que exigían Por lo menos A los que teníamos Y nos decían Hablame de esto Tirame esto O nos preguntaban Era de los varones Más que de las mujeres Y le decíamos Pero mirá que está Paola O tiene una historia De vida Pero Se hablaba solo De los hombres Un poquito de culpa También Teníamos nosotros Que no le damos bola No, pero un dato Un dato más Que quería Que quería Aportarles Es En el tema De entrenadores También Cómo fue el tema De entrenamiento De mujeres En Argentina Fueron muy pocos Los especialistas Los Billy Cernes Los Negros Suárez Los Oki Rodríguez Los Daniel Pereira O los Lerda Cuando los varones Tienen El Chino Gerosi El Chino Gerosi Que manejaba Alaba Y el Chino Gerosi Que te lo iba a cerrar Que para mí Y hemos dado Poca trascendencia Es el tipo Que transforma Con Valdecantos A Florencia Alaba Claro Pero ahora La pregunta Saben cuál es Y sigo la línea De Corujo La pregunta Que hizo Perfecta Sobre si se aprovechó Sabatini Salvando las distancias Y muy lejos A partir de ahora Aprovechamos Lo de Podorozka Qué significa Y cómo se aprovecha La pregunta es A partir De Roland Garros Las mamás Le dijeron A sus hijas Vayan a jugar Al tenis Las anotan En una escuela De tenis Más allá del trabajo Que está haciendo La asociación Con Mercedes Con Con Lavat Con Lavat Y Yo creo que Además son Son Pibas extraordinarias Con experiencia Buenas profesionales Digo Cómo se aprovecha Cómo hacemos Para que salgan Más chicas Porque Sabatini Hubiese salido Con cualquiera Siempre decimos Del Potro Gaudio Coria ¿Hay una escuela Para eso? ¿O tiene que Surgir Del talento Propio Porque nacen De esa manera? Hay que incentivar A las chicas A que las chicas Vayan a jugar Al tenis Y tiene que ser Un programa Que lamentablemente Hasta hace unos años Y la asociación No lo tenía Y deben ser responsables De la asociación De hacer una difusión En todo el país De que las chicas Vayan a jugar al tenis Como pasaba Cuando nosotros Digo A la edad Hace 30 años Que jugaban las chicas Igual que los varones Después del fenómeno Vilas Y Gabriela Las chicas Las chicas no juegan Al tenis Y es un tema Que la asociación Como ente Rector del deporte Tiene que difundirlo Y es un desafío Para esta gestión Que tiene ex tenistas En la conducción A mí me preocupó A mí me preocupó A mí me preocupó Sí Dale Kike Dale vos No Que más que Que difundirlo Lo que le tiene que crear Es una plataforma Donde Donde puedan insertarse Le tiene que dar facilidades Y le tiene que crear Plataformas Para que las chicas Puedan jugar Porque tienen Siempre hablamos lo mismo Está la problemática Del dinero Está la problemática De las horas de entrenamiento Está la problemática De que son Nenas Y que Tienen que ir Acompañadas Y que van a estar Acompañadas Y que generalmente Lo que tienen que hacer es O lo que quieren Es compartir Con otras nenas Bueno Todo eso Le tiene que brindar Hoy la asociación Para volver a ampliar Lo que es la base De la pirámide Eso sería aprovechar Un momento Este es un momento Está en todos lados Nadia Podoroska Creo que yo Que tiene que En este momento La asociación Tomar eso E impulsar ¿No es cierto? Todo lo que decía el flaco Y darle Todas las posibilidades A las chicas Para que se inserten En el tenis Y con un puntito Perdón Lo de Kike Y corto Es el tema De sponsors Los sponsors Que son los que apoyan Muchas veces No quieren poner dinero Te trato de no ejercer Pero Quiero creer Que esto Tiene que venir Alrededor Con tres Women De 25 Y tres De 15 Como mínimo Porque A una Argentina Open Yo creo Yo coincido Yo coincido ahí Con Dani Tiene que Que haber Mucho más Apoyo Para esa clase De torneos Que para una Argentina Open Femenino No tengo Ninguna duda Para el crecimiento De las chicas Que vienen Y algo Chiche cortito Con respecto A lo que decías Que diferencias De la era Sabatini Y la era Podoroska Yo creo que es clave El tema De la comunicación De las redes sociales Después Que Después De lo de Podoroska Todo el mundo En los clubes Salió con videos Mostrando las chicas Que estaban jugando Viste En las escuelitas De tenis Yo creo que es muy Importante Eso En el Al día de hoy Si, si Yo creo que hay que separar Hay que separar Claramente Dentro Cuando hablamos Del tenis Femenino Dos áreas Bien distintas Una es El profesionalismo La inserción Del profesionalismo Que lo decía recién Corujo Con los Women Y eso que es fundamental La competencia En la zona No te olvides Coru Que durante años Otras gestiones De la AT Organizaron un montón De women Y lo ganaban Siempre las chilenas Brasileras No teníamos Ninguna pena Entonces Es que equivocadamente No ponemos más Un mango En el tenis Femenino Para que la ganen Los chilenos Ese es un lado Eso va a cambiar Yo creo que lo de Podorovka Va Va a levantar De polvadera Pero No nos olvidemos Que el argentino En la Argentina Se vive Día a día Hoy es hoy Seguro No compita Hasta enero Febrero Año que viene Y puede pasar Cualquier cosa Y lo otro Bien distinto Es el desarrollo Del tenis femenino A nivel Clubes Y colegios La AT Está haciendo Mucha fuerza Desde ese tiempo De meter el tenis En los colegios Que es fundamental El hockey femenino Mata el tenis Porque están los profes Hace ya 20 años Cuando yo iba al colegio primario Venían los profes Con los palitos De hockey de madera Los conitos Y en cualquier lugar Se jugaba el hockey Y el tenis no se jugaba Eso se tiene que revertir Y es fundamental Que el tenis O el tenis femenino Entre en los colegios Me acuerdo La campaña Que tenía La imagen de Gumi Me acuerdo La campaña Perdón Que tenía La imagen de Gumi Que fue una De las primeras Que recuerdo Para llevar El tenis A las escuelas En fin Medio de los 90 Sí Pero el tenis En las escuelas Esa campaña Que decís vos Y lo que dice Dani también El hockey Es más accesible Que el tenis Es mucho más caro Es increíble Que sea más caro Cuando podría hacerse De una manera Más cómoda Sí El mini tenis Es el mini tenis Chico No es como Claro Es una cancha El mini tenis Es usar la creatividad Sí Exacto También es cierto Y antes de preguntarle Me dispararon Otra cosa ahora Pero le quiero hacer Una pregunta a Corujo Porque tengo Una pregunta De un empresario Aquí en el teléfono Y se la quiero Trasladar a Epa 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 Que andas Chicha Bueno Bueno Empezaban a ver Para las madres Es más fácil Decirle a Clarita A Sofía A Ivana Andá con las chicas A jugar al hockey Que es un deporte En conjunto Claro Que es más Más familiar Antes que Estar sola Ahí pegándole A la pelotita Me parece Me parece Que hay Una especie De Que es más Familiar Y más Grupal Desde ya Y mejor Para la nena Según los padres ¿No? Yo no creo eso Pero Que la parte Individual Me parece Pero Mirá Mirá Sambul Femenino Como creció Claro Y bueno Ahí tenés Bueno Si vos hablás Con Gabriel Marco Que tiene Tres hijas Mujeres Te cuesta Que se armó Un grupito De nenas Amigas Y que van Todas juntas A jugar Hay que buscar Eso también De sacar De sacar De la casilla Que el tenis Es solamente Un deporte Individual Bueno La hija La hija De Gabi Esa primera En su categoría Bueno Esto es A lo que yo Les decía Antes ¿No? Lo que Cuáles fueron Las ventajas O lo que encontraron En el En el hockey Femenino ¿No? Que era un deporte Grupal Que a los argentinos Les tiran más Los deportes grupales Que hay que ver Todo ese tipo Si a los tenistas Al público Argentino A los argentinos Les gusta más El tema De los grupos O el tercer tiempo O el séptimo set O como le quieran llamar ¿No es cierto? Hay que meter eso Hay un Tema que hace Le gusta nombrar mucho A Romina Puglia A Corujo Romina Que trabaja Con los chicos Nenas y nenes Ella genera Y gesta Algo que los profesores No le dan Ni cinco de bola Excelente Es el trabajo de ella Ella genera Que después De una competencia De un partido De algo de los chicos Se reúnan O por lo menos Hace un tiempo Se reúnan A tomar algo Entre ellos ¿Sí? Lo que era el tercer tiempo Exactamente Lo que fuere Pero los profes No le dan bola Yo he visto Profesores Llevarse a los chicos A eso iba Los sintetizaste Perfecto Algunos de acá Son hinchas De ese club Que los profesores Los llevaban ¿Sí? Pero Quédense Así De esa manera Se arman los grupos No solo Se sociabiliza Si no se logra Esto que decía También Dani De las hijas Gaby Mar Tengo la pregunta Entonces Dani Porque está esperando Acá el empresario Nombrame Las cuatro o cinco Chicas con futuro Que nombraste recién Repasalas Solana Sierra Jasmín Hortensi Está Julia Riera Bien ¿De qué edades Estamos hablando? Lourdes Estamos hablando De 16 Lourdes Carlet Lourdes Carlet Sí Y hay Hay una chica Que ahí Se me fue el nombre Bueno Que entrena Que tiene 15 años Y que entrena Con Catalina Castaño Bien Bien Se llama Martina Y no me acuerdo El apellido Otra que está en España Lucía Peire 14 años Te traslado La pregunta Del empresario Dice Tengo Un millón de dólares Para poner Y bancar A una chica Que la elija Corujo Ahora Si no se mete Entre las 20 En 4 o 5 años Le sacamos La casa a Corujo ¿Por quién apostás? Por Mi hija Corujo Por Solana Sí Por Solana Creo que ¿Cómo dijiste? ¿Qué es que no escuché? Que por tu hija Te quedás con El millón de dólares Por tu casa ¿Cuánto vale tu casa? Pero Ojalá Que ese empresario La reparta Entre 4 o 5 Pero Me parece Que tiene Una muy buena Potencialidad Y sé Que ya tiene Sponsor Dos sponsors Como mínimo Solana Sierra Bien Y Lourdes Carlet Que decías vos Está trabajando Con Franquito Davini Carlos Porfirio Ya tiene Franquito Y Charlie Porfirio Destacado El ex coach De Brian Davul Junto con Daniel García Con lo cual Le han puesto el ojo Dos tipos certeros Con Me chapaz Dice Me chapaz Dijo Que estaba muy contenta Que Carlet Deje la Universidad Y Esté con Franco Davini Lourdes Tuve la suerte Tuve la suerte El año pasado Verla trabajar A Lourdes Carlet Con Franco En noviembre El año pasado Estuve viendo Varios entrenamientos En Miami De Lourdes Con Franco Y Carlos Porfirio Lourdes Carlet La única Contra que tiene Es una chica Que tiene mucho talento En realidad Pero le falta físico Le falta físico La hemos visto mucho En juniors En los Grand Slam Y perdía Partidos Que a lo mejor Jugaban mejor Que sus rivales Pero jugaban Con una de República Checa Con una Polaca O con una Rusa Y la pasaban Por arriba En velocidad Pero mejoró Mejoró mucho Yo la última vez La vi en la zona americana Una Uno En Chile Y me sorprendió Mejoró Mejoró mucho A lo que la había visto Hacia dos años antes En un junior Y hablando de esa zona En Chile Hubo una reunión Entre Lavat Paz Alfredo de Briggs De Paraguay Que es muy bueno Laura Raya De Perú Y Fabiola Zuluaga La capitana De Colombia Para ser El primer puntapié Que están trabajando Mucho Por WhatsApp Y todo eso Para ver Cómo arman Un calendario De tenis En la región La otra La otra La otra es Macarena Miranda De Chile Ellas están trabajando Todas juntas Para armar Un circuito fuerte En la región Clave Como decían todos ¿No? Sí ¿Capora? No No Ya aporté Lo que tenía Que aportar Yo creo Que Ahora Cuando le digo Que no hay tiempo Se enoja Y ahora que tiene Más tiempo Ya se te va a ocurrir Algo Respecto a lo que Quieren hacer Con esta serie De circuitos Teniendo en cuenta Las dificultades Económicas Las distancias Y todo lo que hay Yo no hago más Que rememorar Lo que sucedió Con la Copa Ericsson Aquí en la región Y lo que permitió El despegue De cuántos chicos De la región Permitió Tal vez Este esfuerzo O estas charlas Que están Teniendo ahora No traiga Torneos Grandes A América Pero si traiga Una serie De torneos Más chicos Pero que permita Que sume puntos Y que las chicas Después con el tiempo Puedan viajar Aunque pasen Dos, tres años No sé Pero que esto Les permitan viajar Porque acá Salir de un país A otro En la región Es casi Como cambiar la plata Estás mucho más cerca No cambias Tanto sus horarios Las distancias No son tan largas Esto facilitaría Mucho El progreso De las chicas Y volvemos A lo mismo Cómo aprovechar Podroska Esta sería Una de las formas De aprovechar Podroska A nivel regional Un dato Que tiene que ver Con lo que dijo Dani Miche Para que la gente Sepa Armar un Women's O un Future De 15.000 dólares En premios Vale como barato 22.000 Y armar uno De 25.000 Sale como barato 41 ¿A cuánto? ¿Por cuánto multiplicamos? ¿Cuál es? ¿Por eso? No sé Hoy 60 Ese punto Es clave El costo Argentina ya pagó En 2000 Después de Del Potro En 2002 2003 Todo el costo De lo que fue La devaluación Y ahora va a pagar Un costo muy alto También Más allá de todas Las ilusiones Que nos hagamos De lo que es El tema económico Porque salir a competir Afuera Ahora es imposible Yo creo Que lo más importante Lo que podemos hacer Nosotros de este lado Es discutir El tenis femenino Hacer un mea culpa Que le hemos dado La espalda Yo hablo por mí En este caso Siempre el tenis femenino En los últimos años Estuvo En el vagón De la cola El otro día Hubo una conferencia De prensa De Nadia Podorovka Donde Bienvenido Muchos medios Que le dan Medios importantes Que ignoran Al tenis Durante 364 días Al año Y que se suman Y se suben Ante la victoria O un triunfo Argentino Ojalá que Esto De Nadia Que es Un comienzo Nosotros sabemos Muy bien Lo competitivo Que es esto Y lo que a mí Más me preocupa Que no lo quiero decir Mucho en voz alta Porque puede sonar A Viste A A pájaro Maragüero Puede venir Los próximos Cinco torneos En Nadia Donde no pasa Una primera ronda No sería una sorpresa Les pasó a todos Quiero Quiero agregar algo Con respecto Al mea culpa Que siempre hace Dani Que no estoy Tan de acuerdo En cuanto a Bueno Nosotros Los periodistas Que no apoyamos Ahora sí Con Podorovka Y con Sabatini En un momento La gente Tiene que entender Y esto va También para Nuestras amigas Para Labad Para Mercedes Paz Para las tenistas Que a veces O casi siempre Nosotros No tenemos La responsabilidad Cuando salimos Al aire De hablar En un momento Del potro Del albandiante Porque cuando vos Vas A la persona Que decide Al productor De turno Al dueño Del espacio Y le decís Mira tengo una No 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 Te dicen ¿Quién es? Bueno También es cierto Que si no la promocionamos Pero Digamos No la van a conocer Nunca Pero siempre van A lo grande A los que ganaron Y nosotros Intentamos Muchas veces ¿Cuántas veces? Chiche Nosotros Con los años Que tenemos En esto Lo sabemos Bueno Yo te voy a nombrar Mi programa De productores Que Perdón Que en marzo Abril De este año Dijeron Podroska Aquí la conoce Y ahora Si querés El teléfono Podroska La queremos A ver Ese es Ese es Ese es El argentinismo Claro No es periodismo Es argentinismo Quiero entrar Con el campeón Pasó con Peke George Man Chicos El otro día En producción Lo hablábamos ¿Se acuerdan Nalbandian Después de Wimbledon? Sí Vayamos al caso Nalbandian También fue lo mismo Que contabas vos Dani Fue lo mismo Nalbandian Llega a la final De Wimbledon Y todo el mundo Quiere hablar con Nalbandian Y cuando iba a entrenar Al centro Al sirio Que ahí en la calle Triunvirato No iba a ver nadie Sí Es así Es así Bueno Chiche Hay que nombrar En la radio Disculpame Disculpame Para completar esto Que decían los chicos En la radio En febrero Cuando yo fui a hacerlo De la FedCap Me pedían No grabado En vivo no Capora se acordó De las cinco primeras Sí No me acordé ¿Tenemos tiempo Canito? ¿Tenemos tiempo? Estamos medio justones Pero Si querés dale Lo dejamos Para otro día Rapidísimo 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 Dale Empezá Capora rápido Dale A ver Sabatini Paola Suárez Vamos a nombrar Madruga ¿Vamos a nombrar a Madruga o no? Dale Madruga Dios de ayuda Gisela Dulco Y en una cuestión De fe Para lo que puede venir Si bien Hay chicas que tuvieron Mejor ranking La voy a elegir A Podroska Yo opino exacta Es mi mismo ranking O sea que uno menos Dale Ya fuimos dos El mismo ranking Voy yo Dale Sabatini Paola Suárez Tercer lugar Para Gisela Dulco Cuarto lugar Bueno Paola Y Número uno del mundo Como Paola Cuarto lugar Para Florencia Labat Mayor representante Argentina en Fed Cup Y tres veces Tres veces jugó Este Participó en los Juegos Olímpicos Y quinto lugar Para Claudia Casabianca Primera campeona Mundial Junior Bien Listo Dani Yo Sabatini Gorro Chategui Paola Suárez Gisela Dulco Y Florencia Labat Bien Te falta una creo No Cinco Cinco Lo hiciste rapidísimo Carito Y yo voy más o menos Como repitiendo los mismos nombres Creo los dos primeros lugares No cambian Sabatini Paola Suárez La Dulco La pongo tercera Por haber sido Número uno del mundo Me parece que un número uno Siempre garpa Cuarto lugar Ivana Madruga Y me quedo con Inés En el quinto Bueno Y cierra Que más sabe de mujeres De tenis Claro No No Voy con las tres Voy por las tres Con las tres primeras de Miche Gabriela Gorro Chategui Suárez En ese En ese orden Mecha Paz Porque fue la primera que Ganó un WTA Para la Argentina Bien Y como premio Remo Como lo daba Nicolás Repito en algún momento El Sábado Bus Para Mariana Díaz Oliva Y un agregado Florencia Labat Por lo que remaron Bien Muchachos Que vivan las mujeres Del tenis Nos vemos en cualquier momento Un abrazo para todos Chau Abrazo Chau Chau Diego A Diego Heredia Como siempre Que nos asiste Y nos pone al aire también Chau Gracias Chau Ahora con Movistar Podés guardar tus gigas Para el mes siguiente Es rápido y fácil Desde la app Mi Movistar Porque tus gigas Son tuyos Guardalos Los que somos Movistar Tenemos más Medife te trae Tenis por periodistas Y la mejor cobertura en salud Para que puedas disfrutar tu vida Con toda la tranquilidad Medife Está conmigo La Santé tiene todo lo que buscas Entra a nuestra tienda online Farmaciaslasante.com.ar Para recibir en tu casa O retirar en nuestros puntos de venta La Santé Siempre con vos Siempre con vos Gracias por ver el video.